Bienvenidos a Esto está pasando en IAEN, Micronoticiero Institucional. El IAEN como Universidad de Postgrado del Estado es reconocido en los medios de comunicación nacionales y extranjeros debido a sus aportes en diversos temas del país que requieren una orientación académica y que plantean soluciones a problemas coyunturales vinculados con la seguridad, la educación, las relaciones internacionales y recomendaciones sobre políticas públicas vinculadas a la administración del Estado. En este esquema, el doctor Patricio Aro realizó una entrevista en el noticiero 24 Horas de Teleamazonas y otra en el medio internacional CNN Noticias, además de docentes que han estado presentes en diversos medios nacionales. El IAEN, a través de la Escuela de Relaciones Internacionales, realizó el conversatorio sobre cooperación internacional y los desafíos para la formación profesional, en el que participaron el decano doctor Pablo Garcés, la doctora Isabel Ayunta, funcionarios de Cancillería y que Ecuador con la moderación de la doctora Lorena Herrera. En el evento se destacó la importancia de contar en el país con profesionales con sólida formación financiera y habilidades para la negociación de créditos y recursos que se manejen en el contexto internacional. Por lo tanto, la Escuela de Relaciones Internacionales ofrece la maestría en cooperación internacional, convención en desarrollo sostenible y acción humanitaria como respuesta a estas necesidades. El doctor Lenín Navarro Moreno, docente de la Escuela de Derechos y Justicia, es miembro de la Sección de Ciencias Jurídicas del Ecuador, en el cual presentó la ponencia magistral Disputas Internacionales de Inversión. La Sección de Ciencias Jurídicas del Ecuador históricamente ha reunido a grandes juristas que han cumplido las más altas funciones públicas, como los doctores Gustavo Medina López, Alejandro Ponce Martínez, Marcelo Fernández de Córdoba, entre otros valiosos exponentes que pertenecen a las primeras promociones del IAEN. También el docente Lenín Navarro ha recibido la distinción de haber sido incluido en la lista de árbitros internacionales por parte del ilustre Colegio de Abogados de Lima, entidad histórica peruana. La docente Lorena Herrera Vinelli colabora en un capítulo del libro Chinese Overseas Sport in Europe and the Americas, Understanding Smooth and Turbulent Waters, texto en el cual colaboraron investigadores de diversos países. El libro publicado por la editorial Rowledge analiza la influencia de la inversión financiera transnacional de la República Popular de China en el sector de transporte marítimo y administración de puertos en América del Sur y el Caribe, principalmente en Panamá y Jamaica, sectores estratégicos. La doctora Herrera Vinelli, en el capítulo que colabora, presenta su investigación Chinese Sea Birds in Central America, the Cases of Panamá and Jamaica, donde analiza la actividad portuaria de este país en América. Hombres y mujeres profesionales de tercer nivel siguen ingresando al IAEN para completar su formación profesional mientras continúan trabajando tanto en el sector público como privado. Nuestra graduada Virginia Yadira González Amaniego, magíster del IAEN y Gestión Pública de la Escuela de Gobierno y Administración Pública, nos cuenta su testimonio. Cursé la maestría de Gestión Pública en el periodo mayo 2019 a diciembre de 2021. Esta maestría me ha permitido tener una visión crítica sobre las situaciones que se presentan en el día a día en el desarrollo de las actividades institucionales públicas, con el fin de generar las posibles soluciones a través del conocimiento adquirido en el IAEN, que cabe resaltar, fue impartida por docentes altamente capacitados. Es por eso que para mí fue una experiencia valiosa que no solo me sirvió para aplicar los conocimientos en el ámbito público, sino como empresaria. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba IAEN Universidad o en nuestra página web www.ian.edu.es. Esto está pasando en IAEN.